Señores, son las 3 de la madrugada. Hoy de nuevo el día ha sido intenso y tenemos al gallo aquí sobando en el sofá mientras el San Juan está editando el Daily del Día. Hoy contándoos que ha habido entreno, que ha habido mucho corro en la OFI, pero sobre todo que ha habido un día de visita a la tele. Vamos pa' allá con el Daily del Día. Hoy en Cultura Digital, Bruno Sokolovic va a ir más allá. Nos dará algo más complejo que un superordenador y más cool que un festival de videoarte en Estocolmo. Una persona, señores. Entrará Valentí San Joan, un periodista que un día decidió dejarlo absolutamente todo, se hizo youtuber y empezó a hacer Ultramans como si no hubiera mañana. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está? Muy bien. Aquí es San Juan al aparato y Josep al aparato. Aquí estamos. ¿Cómo estamos? Oye, Josep, ¿me llevas pa' la tele? Yo te llevo a Televisión Española. Muy bien. Y con un chofer de la tele y todo. Con un chofer, tío. Pero esto quiere decir que esto es de ser importante, ¿no? Somos importantes. Somos... Porque la vida en sí ya es bastante importante. Ahí está. Es lo máximo. Ahí está. Date cuenta que la muerte es tan paciente que hasta una vida de ventaja nos da. Y aún así nos acaba pillando. Y nos pilla. Por eso tiene tanta paciencia. Hay que disfrutarla. Oye, luego me has dicho que me dejas aquí en la tele. Sí. Y luego quizá tú llevas a Jordi Hurtado. A Jordi Hurtado junto con los concursantes. Ah, hostia. Jordi Hurtado. Este sí que tiene que tener enseñanzas, ¿eh? Ese tío es nuevo. Yo creo que primero pusieron a Jordi Hurtado en la tele y luego hicieron la tele. Claro, claro. Luego construyeron la tele alrededor. Venga, vamos pa' allá. Venga, vamos pa' allá. Hola. 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 No, no. No, no, no. Tu primer, sisplau. Insisteixo. Vale, gracias. Vale, gracias. Si tú quieres esperar un momento. Vale. Vale. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Buenas noches, amigos. Bienvenidos y bienvenidas a TIPS, un programa para inmensas minorías que a las 8 de la tarde pues están viendo la 2 en casita. Cambiar radicalmente de vida parece que es más común de lo que pensamos. Vamos a conocer a un periodista que un buen día dejó la radio, creó un revolucionario programa de televisión para YouTube y por si fuera poco participa en las carreras más extremas del mundo. Él es Valentí San Joan y nos lo presenta Bruno Sokolovic. Adelante los dos, por favor. Hola. 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 Estamos ante un monstruo. Bueno, 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 bueno. Un monstruo por lo de guapo, ¿no? No será una especie de puya solo empezaria. Y porque tienes más seguidores que muchas marcas y medios de comunicación juntos. Ah, ¿sí? ¿Cómo lo consigue? Trabajando mucho, sin filtros en la lengua, ¿no? Porque dices más o menos lo que piensas. Algún tal no se escapa de vez en cuando. Pues una de las cosas que más le gusta hacer a Valentí es lanzarse a aventuras que la mayoría de los mortales ni nos plantearíamos. Como por ejemplo, pues eso, Ultramans, Titanes, Ironmans. El mundo es de los valientes. Tú dices que es de los locos. ¿Cuál es tu última locura? Cuéntanos, Valentí. Mi última locura ha sido la Titan Desert, que es una carrera que hemos hecho tres años. Son 700 kilómetros en el desierto durante seis días. Y cada día haces seis, siete, ocho, nueve, diez horas de etapa con tu bici. Con tu bici. Yo, en mi caso, con mi cámara. Me la sé, me la sé. La canción de que viene ahora es en septiembre, que es del 1 al 10 de septiembre. Diez días, diez Ironmans a los cuales estáis invitados a ver. Muchas gracias. Y lo dice sonriendo. Y lo dice sonriendo. Hombre, claro. Estupendo. Pero hay que contar un poquito cómo empezó esta locura, porque Valentí San Juan presentaba un programa en la radio pública catalana y un buen día lo dejó todo para reinventarse como comunicador. Pero, ¿por qué pasó todo esto? Es que yo porque me echaron. No hay mucha más. Mira qué sencillito. Y tres años después de ese despido por parte de tu jefe, ocurrió esto que vamos a ver. Visto lo visto, TV lo petó. El programa se representaba en un teatro que llenaba cada semana con casi 500 personas. Pero, además, se emitía en streaming con miles de personas viéndolo en directo desde sus casas. ¿Volviste a hablar con esa persona que no creyó en ese proyecto? No. La verdad es que no. Me hubiera gustado encontrarme, pero no se ha dado nunca el caso. Tampoco hemos quedado nunca para cenar. Hasta la fecha. Y dos millones de reproducciones al mes, que es un porrón incluso para ahora. Imagínate hace tres años. ¿Qué aprendizaje te llevas de aquella época? Pues que también igual que de las carreras estas de ultradistancia. Que, joder, si tú tienes tu idea, tú lo tienes muy claro, tú tienes muchas ganas, igual tienes que esperar y darle duro y tal. Y habrá momentos de decepción. Aquí tuvimos muchos chascos. Pero al final, después de tenerlo claro y tal, pues la cosa nos acabó funcionando. Claro, pero el primer día no tienes ni público ni sueldo. No, no. Bueno, el primer día ni los primeros tres años. O sea, salía todo del bolsillo de lo que ganaba en una agencia de publicidad y todo lo que ganaba, pues invertido al programa. Más un par de micros robados en la radio y ahí... Oye, Miriam, está bien que lo reconozca, pues nosotros robamos aquí, pero todavía no se lo hemos dicho. No salimos del armario. Hay un momento, Valentín, en tu vida que se genera, bueno, lo que se conoce como el antes y el después. Hay un cambio radical. Vamos a verlo. Mi madre murió cuando tenía 65 años. Era demasiado joven y tenía todavía demasiadas cambios de vivir y de hacer cosas. No quiero llegar a 65 y el día que me jubile, que se me caiga un piano en la cabeza y decir, joder, querías hacer esa carrera, querías viajar a ese país, querías conocer a ese personal. Así que ese es el motivo. Valentín, el día que confiesas este capítulo tan importante en tu vida, de alguna manera das una de las claves de por qué haces todo esto, que de alguna manera te conecta con tu madre y que te ha marcado el camino, ¿no? Bueno, de hecho es la clave, que fue que mi madre murió. Llevaba años ahorrando para comprarse un equipo de esquí y estaba esperando a cobrar la primera paga de la jubilación y la puta vida quiso que fuera el mes en el que la enterramos, de un cáncer que llegó y en un mes se la llevó. Y todo lo que hacía mi madre, igual que con mi padre, era currar para la familia, para tal, para no sé qué, y podría haberse comprado ese equipo de esquí antes porque se lo podría haber comprado antes. Pero quizá esta cosa tan catalana de, oye, no estires más el brazo que la manga y tal y no sé qué, y no se lo compró nunca. Y entonces ahí mi hermana y yo, que creo que eso nos marcó mucho, dijimos, mira, lista de 100 o una cosas que queremos hacer de verdad antes de morir y empezamos. Y ahí había un Ironman y en dos meses había un Ironman en Lanzarote y dije, a la mierda, me voy para el Ironman de Lanzarote. Y así empezó el cambio, digamos. Cuando estaba en la cresta de la hora, decides dejar parar ese proyecto que ahora retomaréis en septiembre y decides ir a hacer estas carreras ilógicas para muchos, afortunadamente no para todos, y contarlo a través de tus canales de YouTube, perfiles de Twitter, Facebook, Idealista, Fotocasa, todo. Tinder, 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 Tinder. Tinder sí que toco más. Hombre, el punto de heroicidad en Tinder funciona, ¿eh? Por lo que sea. Ah, ¿sí? Pues ya me explicarás cómo, ¿eh? Porque yo no... No funciona tanto. No, 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 no. Hombre, hay que hacer algo heroico aparte de salir a caminar por la acera. ¿Sabes lo que te digo? Sí, no, pues ahí el motivo fue... Yo hice el primer Ironman en Lanzarote, mi hermana me acompañó a la hora de cruzar la meta porque venía grabándome y, hostia, todo lo que sentí, tanto a nivel interior, a nivel de todo lo que había sacrificado, a nivel de lo que significaba, pero todo lo que te daba haber cruzado en ese momento, me cambió el chip y ahí decidí que tenía ganas de esto que era una cosa de una sola vez en la vida, pues que se convirtiera en modo de vida y a que lo iba a hacer, quería enseñarlo por dentro, ¿no? Porque al final los que os gusta comunicar, os gusta siempre, no solo hay un ratito en el programa, ¿no? Y nada, empecé a hacer Ironmans, Ultramans, Maratones de Sables, Titan Deserts, Madrid-Lisboa sin parar, etcétera, y dije, coño, pues si vas, es que es la excusa perfecta, las cosas que suceden aquí, tanto la dureza como la carrera, como sobre todo la gente que conoces ahí y sus historias, era como un carácter... Sí, porque todo el mundo tiene una historia detrás, ¿no? Y en estas carreras más, o sea, en estas carreras te das cuenta que tú vas ahí como muy jefe, ¿no? Llegas, yo aquí lo voy a conseguir y no sé qué, y te sientas al lado de un tío que hace la misma carrera de tú, que tú, igual, sin piernas, y dices, hostia, esto pasó en el Ultraman de Hawái. André, tío, ¿y tú? No, mira, me pasó un tren por encima y dios, wow, chaval. Aquí estamos viendo imágenes del espectacular Titan Desert que hiciste hace poco, es ir en bicicleta por el Sáhara, contarlo, no morirse de sed ni de calor, grabarlo, volver, a tope, ¿no? Sí, son carreras que te ponen muy al límite, son carreras donde te conoces muy bien, porque, joder, tienes mucho rato libre, pero son carreras donde creo que, aparte que disfrutas también, si no sería ya un poco de masoca, pero creo que aprendes muchas cosas de la vida que luego puedes aplicar a cosas del trabajo, a cosas de la familia, a negocios, a cuando dices, cuando decías, hostia, cuando haces este programa, pues mira, aunque te hayas equivocado, dices, venga, sigue, 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 sigues, y es rollo como un ultramaratón, ¿no? Que vas tirando, tiras y, en fin, quizá más lento, porque en estas carreras sueles ir más lento de le caerías en un 10K o en un sprint, pero, bueno, cuenta mucho también la cabeza, los motivos por los cuales haces eso, y creo que aprendes muchas cosas. Yo veo a Sergi más, vamos por todo el tiempo, pero veo a Sergi más extremadamente motivado, entonces te pediría que dejaras antes de irte un tip para Sergi más, y que Sergi más hiciera extensivo al resto de los miles y millones de personas que no. Lo necesito. Yo te diría, tú encuentra lo que te ponga palote, y una vez lo hayas encontrado... Uy, cuidado, cuidado, que se nos desvía, que se nos desvía. Si no, que me saca un ojo, ¿eh? Espera, que me muero, que me... Que me canso el sitio. No, de verdad, tú encuentra o cualquier espectador, lo que le ponga palote, sea correr, sea ir en bici, sea viajar, sea lo que sea, y a partir de ahí, machete. O sea, hasta que no lo consiga, que no pare. Pues nos quedamos con eso, palote y machete. Machete, es que es uno de los... Uno de los seudónimos de Valentí, machete, y otro más corazón que cabeza. Menos cabeza, más corazón. Ahí está. Ahí está. Pues señores, menos cabeza, más corazón. No el libro que sabemos que estás harto de firmar tus libros, que también tienes, y no hemos hablado de ello. Bueno, Bruno, ahora tengo que desmaquillarte, ¿no? Claro, porque en principio... No lees a Bruno en realidad, porque aquí les maquillan y les dejan muy guapos, pero en realidad, Bruno, ya veréis. Claro, a veces a la salida de aquí me voy a una fiesta drag queen y entonces me dejo el maquillaje, pero hoy voy al cumple de mi sobrina, de cinco años, entonces prefiero desmaquillarme. Fuera, fuera, fuera. Y parecer normal. Sí, sí, sí. Pega, ya estamos en el col, en el coche, en el coche, en el Bruno. Pues venga, familia, ya estamos en casa, día curioso y día muy bonito, visitando un poco mi vida anterior, tanto en la entrevista como en los medios en sí, tanto de radio como de tele. La verdad es que me gusta mucho ir pisando estudios de tele y estudios de radio de vez en cuando, pero a día de hoy jamás cambiaría lo que hacía en el pasado por la libertad de ser tu propio jefe, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram o donde haga falta. Y ahora entrenar, que hay que darle un poco de cerita al asunto y...